A 6 billones de pesos asciende la inversión de las obras que en este momento se están ejecutando en Bogotá a través de 140 contratos. Son proyectos que generan unos 14 mil empleos. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. En menos de dos meses se abrirá la licitación para construir el cable aéreo San Cristóbal con una inversión de 320 mil millones de pesos. Es un proyecto que permitirá movilizar unos 4 mil pasajeros hora sentido y va a generar unos 3 mil empleos. Con un avance del 37.15 avanza la construcción del patio-taller La Reforma, que albergará buses articulados y biarticulados de Transmilenio. Este proyecto beneficiará a 245 mil habitantes en la localidad de Usmo. Proyecto paso a nivel y cruce semafórico de la avenida Circunvalar con calle 26C, el contratista de dobra busca mano de dobra no calificada. Más información en el 467-4184. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!